¡Suscríbete al canal! En cuatro galerías del CENART a partir del 16 de enero. México es el primer país latinoamericano donde se presenta esta magna exposición bajo el patrocinio del gobierno italiano. La muestra Imposible es un proyecto realizado por la RAI Radio Televisión, es la televisión pública de Italia, con la intención de acercar al gran público y sobre todo a los estudiantes a la historia del arte y a sus protagonistas. Esto es una más de las muestras de que la relación cultural entre Italia y México se está relanzando. Es una prueba de que realmente estos dos países tienen ganas de hacer mucho en lo cultural. Gracias a la tecnología, la muestra reúne en un solo lugar obras maestras de Leonardo da Vinci, Caraballo y Rafael, diseminadas en museos, iglesias y colecciones privadas de distintos continentes. Incluye las reproducciones digitales de la Última Cena, la Yoconda y la Escuela de Atenas, entre otras obras, cuyos originales nunca se verán juntos. Las reproducciones están impresas en un tejido transparente y retroiluminante que dan un encanto particular a las pinturas, permitiendo capturar detalles y matices casi imperceptibles en los cuadros originales. Lo que tenemos aquí es la oportunidad de disfrutar de las obras de una manera privilegiada, como en un acercamiento muchísimo, muchísimo más personal. La Muestra Imposible se enriquecerá con actividades paralelas como documentales, talleres para niños, conciertos y funciones de teatro. La programación puede consultarse en la página www.cenart.gov.mx. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Esta exposición es muy importante verla porque difícilmente podemos encontrar tres grandes del Renacimiento en una sola exposición. Normalmente las obras están en muchos lados del mundo, museos, iglesias. Es muy buena oportunidad para ver esta exposición. La exposición va a estar del 15 de enero al 15 de abril, de lunes a domingo, de 9 a 19 horas. Va a estar impresionante, dale. Va a estar impresionante. Vámonos a otra noticia más. El mexicano Alejandro González Iñárritu fue otra vez nominado, pero ahora por el Sindicato de Actores de América, al premio Logro de Director Excepcional en largometraje 2014 por su película Birdman. Iñárritu fue postulado junto a un grupo estelar de cineastas apasionados, inspiradores y artísticos que dejaron huella no solo en sus colegas de profesión, sino también en las audiencias del mundo. El ganador del premio se dará a conocer el 7 de febrero en Los Ángeles, California. Y más en el cine, el director estadounidense Woody Allen, que podremos recordar por películas como Manhattan, Annie Hall, The Blue Jasmine, París, Midnight, pues esta vez realizará unas series en Internet. Van a ser episodios de media hora para el servicio de línea Amazon. Se tratará de una comedia que contará con al menos una temporada completa y estará dirigida y escrita por el cineasta neoyorquino. En el otro continente, el Royal Mail de Inglaterra celebra 150 años del popular libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, con la impresión de colecciones de timbres postales. Las imágenes de Alicia, el gato Shishar, el conejo blanco y la reina de corazones serán reproducidas en las estampillas conmemorativas. La historia de Alicia, escrita por el matemático británico Lewis Carroll en 1864, sigue siendo un favorito de niños y adultos en todo el mundo. Especialistas del INAH concluyeron la restauración del retablo de la Pasión de Cristo, que alberga el santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, el estado de Tlaxcala. Tras los trabajos realizados por expertos, la obra escultórica del siglo XVIII recobró su estabilidad, brillantez, policromía y elementos decorativos que perdió con el paso del tiempo. Las imágenes del retablo de 10.8 metros de altura representan a la Virgen Dolorosa, Jesús Nazareno, la crucifixión y la piedad. Hasta aquí la información.